La Navidad. Falta poco para Navidad y Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, vamos a hacer una obra de Navidad. ¡Hurra! Dani será Santa Claus. Wendy Lobo será un elfo. ¡Oh, qué bien! Yo puedo ser el hada de Navidad. Peppa será el hada de la Navidad. Yo quiero ser la enfermera. No creo que haya ninguna enfermera en Navidad. Suzy. ¿Pero si alguien se enferma? Buen punto. Suzy será la enfermera de Navidad. Quiero ser un copo de nieve. ¿Está bien? Ahora todos deben practicar sus partes. Es el día siguiente. Peppa y su familia están en el supermercado. Papi, mira. Ahí está Santa Claus. ¿Por qué no vas y los saludas? Hola, Santa Claus. Soy Peppa. Hola, Peppa. ¿Estás lista para recibir la Navidad? Sí. Haremos una obra de Navidad. Yo seré el hada. Suzy será la enfermera. Y Dani será tú. Ho, ho, ho. ¿Puedes venir a ver nuestra obra? Ah, estoy un poco ocupado en esta época del año. Por favor. Está bien. Trataré de ir. Peppa y sus amigos están poniendo las decoraciones de Navidad. Santa Claus vendrá a ver nuestra obra. ¿Cómo sabes? Yo la vi en el supermercado. Yo la vi en el jardín, pero no me dijo que vendría. Yo la vi en el centro comercial y no dijo que vendría a vernos. ¡Oh! Peppa y su familia fueron a comprar un árbol de Navidad. ¡Miren! ¡Es Santa Claus de nuevo! Hola. ¿Y tú quién eres, nena? Peppa. ¿Ya me olvidaste? ¿Olvidarte? No, no, no. Bien. ¿Entonces irás a nuestra obra de teatro? ¿Teatro? ¡Nuestra obra de Navidad! ¡Por supuesto! Estaré feliz de asistir. ¡Ah, qué bien! Llegó la hora de la obra de Navidad. Todos los padres vinieron a verla. ¿Están todos listos, niños? ¡No podemos comenzar! ¡Santa Claus no ha llegado! Él dijo que tal vez estaría un poco ocupado esta noche, Peppa. ¿Eso dijo? Pero mira, tus padres están aquí. La función debe continuar. Cuando hay nieve es lo mejor. Nieve aquí y nieve allá. La blanca nieve es lo que hay. Nieve, nieve, sí. Yo soy el Hada de Navidad. Jo, jo, jo. Yo soy Santa Claus. Soy la enfermera de Navidad. Y revisaré que todos estén bien. Di, ah. Ah. Estás bien. Te puedes ir. Fantástico. Jo, jo, jo. ¡Es Santa Claus! Sí viniste a ver nuestra obra. Y es muy buena. ¿Es verdad que recorres todo el mundo en la noche de Navidad? Sí. ¿Cómo lo haces? Con mi trineo mágico y mis renos. ¡Guau! ¿Podemos ver tu trineo? Ah, bueno. Santa Claus debe estar muy ocupado y no puede mostrarnos su trineo. Es verdad. Estoy ocupado. Pero claro que pueden ver mi trineo. Acompáñenme todos afuera. ¡Guau! Es muy hermoso. ¿Qué se siente viajar en él? Súbanse. Les mostraré. ¿Por qué no? Pueden pasear por el parque. Sujétense todos. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Oh, qué maravilla! Estamos volando. ¿Puedo ir más rápido? ¡Sujétense! ¡Guau! Vamos a hacer un giro. ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso fue fantástico! ¡Oh, sí! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Oh, oh, oh! El espectáculo de Navidad. Es Navidad. Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del Señor Papas. Ya llegamos. Miren, aquí está la familia vegetal de Navidad. ¡El Señor Papas! ¡La Señora Zanahoria! ¡Dulce arándano! ¡Y la pequeña Col! Aquí están sus boletos. Busquen el asiento con su número. ¡Ese es mi asiento! ¡El número cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! Ah, señora Gacela, debo ir al sanitario. ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! ¡Ah, perdón! ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! Nunca antes había venido al teatro. Es emocionante, ¿no? ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Shh! Niños, ya guarden silencio. ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! Disculpen todos. No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la señora Gacela. ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el señor Papas! Ella es la señora zanahoria. Él es dulce arándano. Y aquí está su vegetal favorito navideño. ¡La Pequeña Cole! ¿A dónde fue la Pequeña Cole? ¿Pequeña Cole? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! Si lo ven, niños y niñas, griten. ¡Ahí está Pequeña Cole! ¡Ahí está Pequeña Cole! ¡Eso es! Cuando la vean, griten así. ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Detrás de ustedes! ¡No la veo! No son muy buenos buscando, ¿verdad? ¡Aquí estás, Pequeña Cole traviesa! ¡Soy la mágica Hada Zanahoria! ¡Miren, niños! ¡Puedo volar! ¡Hay una cuerda que la sostiene! ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? ¡Desearía tener un árbol de Navidad! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Oh! Ahora podemos cantar la canción de Navidad. ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! ¡Gol de Bruselas en el árbol de Navidad! ¡Escalopes de papa y arándanos! ¡Es una Navidad especial con nuestros amigos! ¡La magia vegetal nunca terminará! ¡Así se acaba! ¡Adiós, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eso fue muy rápido! ¡Esperen! ¡Tenemos otra sorpresa! ¡Una persona muy importante vino a verlos a todos! ¡Ho, ho, ho! ¿Adivinan quién es? ¡Ho, ho, ho! ¡Es la reina! ¡Es Santa Claus! ¡Hurra! ¡Hola, niños! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Se han lavado los dientes? ¡Sí! ¿Han limpiado sus habitaciones? ¡Aww! ¡Qué bueno! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora cantemos nuestra canción de Navidad! ¡Sí! ¡Juguemos en la nieve! ¡Pepe y George hoy están muy emocionados! ¡Afuera está nevando! ¡Mami! ¿Podemos ir a jugar en la nieve? ¡Sí! ¡Pero está muy frío afuera! ¡Debes cubrirte muy bien, Peppa! ¡Hurra! ¡Y no olviden usar sus gorros, bufandas y guantes! ¡Hace mucho frío afuera! Pepe y George deben usar sus gorros, bufandas y guantes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, George! Pepe y George dejan huellas en la nieve. A Pepe y a George les gusta dejar huellas en la nieve. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cielos! ¡Esto no es divertido! George, vamos a jugar a las bolas de nieve. Peppa hace una bola de nieve. ¡Ja, ja, ja! Peppa y George se divierten mucho. ¡George, vuelve aquí, pequeñín! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Tal vez este juego se está volviendo muy pesado. Lo siento, George. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡George, hagamos un muñeco de nieve! ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y George hacen un muñeco de nieve. Primero hacen el cuerpo. ¡George, este es el cuerpo del muñeco de nieve! Y ahora hacen la cabeza. Ahora necesita brazos, ojos y una boca. George encuentra unos palos para los brazos del muñeco. Peppa encuentra unas piedras para los ojos y la boca. ¡Este es su rostro! Ahora el muñeco necesita una nariz. Peppa tiene una zanahoria para hacer la nariz. El muñeco de nieve se ve muy feliz, pero tal vez tenga un poco de frío. El muñeco necesita ropa para no sentir frío. George encuentra algo de ropa para abrigar al muñeco de nieve. El muñeco de nieve tiene su gorro, bufanda y guantes. ¡Mamá, papá! ¡Vengan a ver! Mamá trae puesto su gorro, bufanda y guantes. Este es el mejor hombre de nieve que haya visto. Papá parece tener frío. Él no usa gorro, bufanda ni guantes. Papá, ¿por qué no estás usando tu gorro, tu bufanda ni tus guantes? No sé en dónde están. No los encuentro por ningún lado. Creo que ya sé en dónde están el gorro, bufanda y guantes de papá. El gorro, bufanda y guantes de papá están en el muñeco de nieve. ¡Vamos a esquiar! ¡Es un lindo día nevado! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Peppa y sus amigos han venido a esquiar a las montañas. ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, carros! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña. La nieve es muy resbalosa. ¡Deben tomar la telecilla! La telecilla lleva a todos a la cima de la montaña nevada. ¡Se ve un poco alto! ¡A papá cerdito no le gustan las alturas! ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! Por el aire en una silla Cae la nieve sin parar Sube alto en una silla Sube más y más y más La telecilla ha llegado a lo alto de la montaña nevada. ¡Papá es un hombre de nieve que habla! ¡Esquís! ¡Esquís! ¡Lleve sus esquís! Señorita Liebre Dos esquís para adultos Y dos para niños, por favor ¡Listo! Aquí tienen La señora Gacela es la maestra de esquí Señora Gacela ¿Todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Dani! Creo que por ahora Nos quedaremos por la pendiente pequeña Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña Para empezar Empujen lentamente con sus palos ¡Wiii! Deténganse Juntando sus esquís al frente ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? ¡Oh! ¡Oh! Subir por la pendiente con esquís no es fácil ¡Oh! Para subir la pendiente Hay que caminar de lado como los cangrejos Todos caminan de lado como cangrejos Señora Gacela ¿Podemos verla esquiar ahora? ¡Ay! No lo sé ¡Por favor! Está bien ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! ¡Sí! Llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura mamá cerdita? No has esquiado en años Es como andar en bicicleta, papá cerdito Nunca se olvida Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita Creo que estoy un poco grande para esa pendiente ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh! ¡No puede detenerse! ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino ¡Oh! Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita ¡Guau! ¡Mi mamá está esquiando súper rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá hizo un salto mortal! ¡Esquía de forma fantástica! Mamá cerdita pasa las tiendas esquiando ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a detenerla? ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Un hombre de nieve que puede hablar! ¡No! ¡Es solo mi mamá! Nunca había visto a nadie esquiar así ¡Esta copa es para usted! ¡Gracias! ¡Mi mamá es la mejor esquiadora de la montaña! ¡La visita de Santa Claus! Hoy es Navidad y es muy temprano Peppa y su familia se quedaron a dormir en la casa de los abuelos ¡George! ¡Despierta! ¡Llegó Santa Claus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Burbujas! ¡Cuentos! ¡Y mandarinas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Papi! ¡Ya es Navidad! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es muy temprano, Peppa! ¡Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡No se asusten! ¡Todo se ha cubierto! ¡Es Navidad! ¡Pero si son las tres de la mañana! ¡Ya llegó Santa Claus! ¿Podemos ver si sigue aquí? ¡No! Ya no está en la casa Miren, las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están ¡Solo quedaron migajas! ¡Sí! A Santa le gusta mucho el pastel Y debajo del árbol dejo los regalos Le pedí que me trajera una muñeca ¿Ya podemos abrirlos? Los abriremos después de la comida de Navidad ¡Ah! ¡Está bien! Ya llegó la hora de la comida de Navidad Abramos esto ya ¡Mira! ¡Tiene colonas de papel! ¡Un espantasuegras! ¡Y bromas! ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! ¡La gelatina! ¡Mmm! Este postre está delicioso Peppa y George me ayudaron a cocinarlo Nosotros lo batimos ¿Pediste un deseo, Peppa? ¡Sí! Yo pedí un... ¡No nos digas! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Yupi! Esto es para George Es una pista de carreras Esto se ve un poco complicado Lo voy a intentar Esto tiene que ir aquí Y esto aquí Y por último Los autos ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Bum! Papá Cerdito y el abuelo Disfrutan jugar a las carreras Ese no es el regalo de George Creo que él disfruta más jugando con esa caja Este es tu regalo, papá Cerdito ¡Ah! Calcetines ¿A ver el mío? ¡Calcetines! 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 Entonces, el último regalo debe ser para... ¡Mmm! Le pedí a Santa una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño ¡Ah! ¡Comida para loros! ¡Ah! ¡Comida! Este regalo es para Lucas el loro Pero yo era la última Parece que Santa se olvidó de mí ¿Hola? ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te habla Susy Oveja Hola, Susy ¿Ya tienes tu muñeca? No ¡Ya sí! Llora, se ríe y también cierra los ojos Quizás él te dio mi muñeca No, porque aquí dice... ¡Para Susy Oveja! Entonces Santa se olvidó de mí ¡Oh! ¡Oh! Santa Claus va de regreso a casa Que entregué todos los juguetes de este año ¡Oh! Olvidé entregar este regalo Santa no se puede olvidar de ti He sido una buena cerdita, mami ¡Santa! Eh, hola ¡Cielos! Bajo por la chimenea ¡Claro que lo hizo, abuela! ¡Aquí está tu regalo, Peppa! Lo siento, se me hizo tarde ¡Mi muñeca! ¡Muchas gracias, Santa! ¿Quieres un poco de postre? Yush y yo ayudamos a hacerlo y pedimos un deseo Mmm, delicioso El deseo que pedí fue que tú vinieras a visitarnos en Navidad ¡Y lo hiciste! ¡Ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Un día de invierno! Hoy hace mucho frío Peppa y George están usando sus gorros, bufandas, abrigos, guantes y botas ¡Mira, George! ¡Los árboles no tienen hojas! En la época de invierno, los árboles pierden sus hojas Peppa y George encuentran un charco de lodo A Peppa y a George les fascina saltar en los charcos de lodo ¡Yo primero! ¡Oh! ¡Ah! Hace tanto frío que el charco se convirtió en hielo Está muy resbaloso ¡No es gracioso! ¡Aquí están Mamá Cerdita y Papá Cerdito! ¡Ah, qué bien! ¡Un charco de lodo! ¡A Papá Cerdito le fascinan los charcos de lodo! ¡Espera, papi! ¡Eso estuvo cerca! Por suerte, tengo un muy buen equilibrio ¡Papi! ¡Los charcos están congelados hoy! ¡No podemos saltar en ellos! ¡No importa! Vamos a darle pan a los patos ¡Hurra! A Peppa y a George les agrada alimentar a los patos ¡Hola, señores patos! ¡Tenemos algo de pan para ustedes! A los patos les gusta el pan ¡Ah! Hace tanto frío que el estanque se congeló ¡Ah, ah, ah, ah! ¡El hielo está muy resbaloso! Disculpen por reírme, señores patos ¡Pero es muy gracioso! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Ya comienza a nevar ¡Nieve! A Peppa y a George les agrada la nieve ¡George! ¡Vamos a atrapar copos de nieve! ¡A Peppa y a George les gusta atrapar copos de nieve! ¡Uh! ¡George atrapó un copo de nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡Peppa atrapó un copo de nieve! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí llega Susie en su trineo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Peppa! ¡Wow! ¡Susie, eso se ve divertido! Nos estamos deslizando en la gran colina ¡Hay mucha nieve allá! ¿Quieren subir a la gran colina y ver cómo se deslizan? ¡Sí, vamos! Peppa y sus amigos se deslizan en la gran colina ¡Sí! ¡Yujú! ¡Ay no, George se resbaló en la colina! ¡Te ves gracioso, George! George no cree que se vea gracioso Es muy fácil resbalarse en la colina Tal vez deba cargar a George Papi, ¿me puedes cargar también? Está bien, Peppa Solo ten cuidado, no te vayas a resbalar No te preocupes, mamá cerdita Recuerda que tengo un excelente sentido del equilibrio ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Sí! Llegamos a la punta de la gran colina Ve con cuidado, no te vayas a resbalar, papá cerdito No me voy a resbalar ¡Papá se convirtió en un gran trineo! ¡Sí! ¡Vamos a ganar la carrera! Peppa y George son los ganadores ¡Muy bien, Peppa! ¡Gracias! ¡Mi papá se convirtió en un gran trineo! Esto no es divertido Es un poco divertido, papá cerdito Supongo que es bastante gracioso ¡Ja, ja, ja! ¡El escondite de Santa Claus! Hoy es noche buena Levante la mano quien quiera ver a Santa Claus ¡Yo, yo, yo! ¿Vamos a ir al Polo Norte? No tan lejos, Peppa Pero Santa Claus vive en el Polo Norte Por fortuna, él tiene un escondite en la Feria de Navidad Peppa y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡No suban al Tren de los Elfos! ¡Vamos a la casa de Santa Claus! Susi, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? ¡No lo sé! ¿Y tú qué le vas a pedir? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño ¡Eso también voy a pedir! ¿Cómo se acuerda Santa Claus? De los juguetes que todos queremos ¡Hace una lista! Su trineo debe ser muy rápido para ir por el mundo en una sola noche ¡Es su super trineo! Santa Claus es muy viejo ¡Tiene cientos de años! ¡Entonces es más viejo que mi papá! ¡La casa de Santa Claus! ¡Ho, ho, ho! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Santa Claus! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Ho, ho, ho! ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad Yo quiero un balón de fútbol, por favor Yo un xilófono Yo un juego de mesa Yo un juego de magia, por favor ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! Un tron, por favor Un tren de juguete No de juguete, no Un tren de verdad Y que yo lo puedo conducir Con muchos pasajeros ¡Ho, ho! Veré qué puedo hacer ¿Falta alguien más? Sí, faltamos nosotras Mil disculpas ¿Cómo te llamas? Soy Peppa la Cerdita Y ya nos conocíamos ¡Oh, sí! Y me alegra mucho verte, Peppa ¿Qué te gustaría que te trajera? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño ¿Por favor? Ah, yo una igual, por favor ¡Anotado! ¿Sabes en dónde vivo, verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, oh! Tengo cientos de años ¡Te lo dije! ¡Ja, ja, ja! No olviden dejarme una rebanada de pastel y... Y una bebida ¡Lo sabemos! Y las zanahorias para los renos ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ja, ja, ja! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos Tranquila, Peppa Santa Claus lo sabe todo Abuela, ya casi es Navidad Sí, y tengo algo muy importante que pedirles Batan la masa del budín y pidan un deseo Peppa y George están pidiendo un deseo Auto de carrera ¡Ay, no tienes que decirlo! ¡Ja, ja, ja! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus Y las zanahorias para los renos ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! Hoy te deseo gran felicidad ¡Son villancicos! Cae la nieve suave, la Navidad llegó ¡Oh, feliz Navidad! Es hora de dormir para Peppa y George Esta era mi habitación cuando yo era pequeña Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí, ha estado muchas veces aquí Buenas noches, Peppa Buenas noches, George Peppa y George se quedaron dormidos Y cuando despierten, ya será Navidad ¡Vamos a patinar! Peppa y su familia van a patinar en hielo hoy ¡Será divertido! Peppa y George nunca han patinado en hielo Bien, George, no eres muy bueno para patinar en hielo Así que haz lo que yo haga Yo estoy seguro de que lo haremos bien Sí, en especial yo Primero necesitamos patines En la pista de hielo todos usan patines Hola, señora Liebre Hola, mamá cerdita Queremos rentar unos patines, por favor Aquí tienen ¡Gracias! ¡Feliz patinaje! Aquí están Sucio Oveja, Rebeca Liebre, Danny Perro, Zoe Zebra, Candy Gata, Emile Elefanta y Pedro Pony Los amigos de Peppa saben patinar muy bien Peppa quiere patinar en hielo también ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Es la primera vez que patinas? ¡Sí! ¿Te enseño cómo patinar? No, gracias, Susy Creo que yo lo puedo hacer muy bien Está bien, entonces vamos Esto es imposible Ya no quiero patinar en el hielo nunca más No te preocupes, Peppa Todos se caen cuando patinan en hielo Hasta a mí me pasa Mira esto ¡Me caigo! ¡Papi torpe! George, ¿quieres patinar? No George nunca ha patinado y está un poco preocupado Cuidaré a George mientras le enseñas a Peppa cómo patinar Patinar es fácil, Peppa Solo empuja con tus pies y desliza Empuja, empuja, desliza ¿Ves? Empuja, empuja, deslizo Empuja, empuja, deslizo Esto es fácil Ya puedo hacerlo yo sola, mami Empuja, empuja, deslizo Empuja, empuja, deslizo ¡Bien hecho, Peppa! ¡Mírenme! ¡Estoy patinando! Peppa lo hace muy bien Sí, soy muy buena maestra ¡Más lento, Peppa! ¡Puedes chocar con alguien! No te preocupes, mami Soy muy buena en patinaje ¡Oh, como freno! ¡Ay, no! Olvidé enseñarle a Peppa cómo detenerse ¡Oh! ¡Oh, no puedo detenerme! ¡Cuidado! ¡Oh! Mamá Cerdita te enseñó cómo patinar Pero yo te enseñé a cómo caer Sí, ya soy muy buena para caer George, ¿quieres patinar también? No Vamos, George Es divertido Te enseñaré Primero, lo que necesitas George, regresa Te enseño a patinar en el hielo ¡Qué sorpresa! George sabe patinar muy bonito ¡Guau! ¡Miren a George! ¡Oh! Muy bien, George Ahora necesitas aprender A detenerte Bien hecho, George Eres fantástico, George Sí, lo hiciste muy bien, George Para tu primera lección ¡Oh! Ahora, todos patinemos ¡Sí! A Peppa y a George les gusta patinar en el hielo A todos les gusta patinar en el hielo Mamá y papá me enseñaron a patinar Pero yo le enseñé a George Sol, mar y nieve Es la hora de dormir para Peppa y George Mañana todos iremos de paseo en autobús a la playa Podemos hacer castillos de arena Tengo ganas de nadar Yo también El pronóstico del tiempo dice que mañana hará calor Buenas noches, Peppa Buenas noches, George ¡Oh! Ha comenzado a nevar Ya amaneció ¡Yupi! ¡Está soleado! ¡Hay nieve! Durante la noche cayó mucha nieve ¡Hay nieve, mami! ¡Hay nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay ¿A dónde se fue papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Sólo es papá! ¡Papá! ¡Pobre papá! Démosle un poco de calor Mamá, Peppa y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas ¡Me siento mejor! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Peppa ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? ¡Con mi gran quitanieve! El quitanieve elimina la nieve del camino ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa también van a la playa ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve ¡Hola, señor toro! ¡Muu! ¡Hola, señora coneja! ¡Nos llevo toda la noche! Pero el camino está limpio para llegar a la playa ¡Fantástico! Porque vamos para allá ¿Quiere acompañarnos? No, gracias, señora coneja ¡Hay mucha más arena que tirar! ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Nos vamos a pasear! ¡Castillos de arena haremos junto al mar! ¡Vamos a la playa! ¡Nos vamos a pasear! ¡A comer helado bajo el sol! ¡Ya llegamos a la playa! ¡La playa está cubierta de nieve! ¡Se ve muy frío! Yo estaba ansiosa por nadar ¡Todavía puedes! ¡No toda el agua está congelada! ¡Vengan, chicas! ¡¿Qué están esperando?! ¡Ay! ¡No puedo nadar porque me lastimé el tobillo! ¡A mí me puede dar tos! ¡Ven, mamá cerdita! ¡Está deliciosa! ¿Está segura que lo está? ¡Claro! ¡El mar está maravilloso hoy! ¡Está bien! ¡Mamá cerdita va a nadar! ¿Está fría, mami? ¡Sí, un poco! La primera vez que te metes, la sientes fría. Si te sigues moviendo, se irá calentando. Bueno, eso haré. Mamá cerdita sale del agua. ¡Te vamos a secar! ¡Bepa, George y papá cerdito están calentando a mamá al frotarla con la toalla! ¡Así está mejor! ¿Nadarás, papá cerdito? Tal vez hoy no. ¡¿Quién quiere helado?! ¡Yo, yo, yo! A todos les gusta comer helados en la playa. Papi, quería hacer castillos de arena. ¡Pero la playa está cubierta de nieve! ¡Podemos hacer castillos de nieve! ¡Oh! Primero, llenamos los cubos con nieve. Los ponemos boca abajo, les damos un golpe y... ¡Listo! ¡Un castillo de nieve! ¡Castillo de nieve! ¡Me encanta la playa! ¡Me encanta la nieve! ¡A mí me encanta la playa y la nieve! El avión de juguete del abuelo cerdito. Peppa y George están en la casa del abuelo cerdito. ¡Miren! ¡Tengo algo que mostrarles, niños! ¡Uh! Esta es la muñeca que tenía de niña. ¡Es muy bonita! ¿Puedo tocarla, abuela? Sí, pero recuerda que es una muñeca muy vieja y delicada. Tómala con mucho cuidado. ¡Claro que sí, abuela! Bien, suficiente de eso. ¿No les gustaría ver algo increíble? ¡Sí, por favor! Debemos ir a mi cobertizo. El abuelo siempre construye cosas en su cobertizo. Creo que eso lo hace feliz. ¡Miren esto! ¡Uh! Lo llamo Mark 1. Es mi primer avión de juguete hecho a mano. ¡Adiós! ¡George adora los aviones! ¿Y puede volar, abuelo? ¡Por supuesto! ¡Miren esto! ¡Ah! El aterrizaje es un poco difícil. Es el mejor avioncito que hay en el mundo, abuelo. Pero podría ser mejor si fuera más grande. Así que hice este. Mark 2. ¡Guau! ¡Con mucho cuidado! Ah, sí. Como les dije, el aterrizaje es lo difícil. ¡Qué lindo, abuelo! ¡Qué bueno que te mantengas ocupado! Y ahora que hiciste un avión de juguete más grande, ya no necesitas otro, ¿o sí? No, abuela cerdita. ¿Sabes qué? Me gustaría un vaso de jugo de naranja. Buena idea, abuelo cerdito. ¿Alguien más tiene sed? Sí, por favor. Entonces iré a la casa por un poco de jugo para todos. Nos vemos después. ¡Pepa! ¡Cuida mucho a mi muñeca! ¡Claro, abuela! ¡Adiós, abuela! Bien, les mostraré en lo que he estado trabajando. Este es Mark 3. ¡Guau! Sí, es más grande y mejor. Y hasta tiene lugar para que el piloto se siente. ¿Podemos sentar ahí a George? Ah, no. Creo que eso sería muy peligroso. ¡Oh! Quizá la muñeca podría ser el piloto. Pero mi abuela dijo que debía cuidar a la muñeca. La muñeca estará bien. Está bien. Veamos qué más puede hacer. ¡Guau! El avión de juguete está dando vueltas en el aire. ¡La muñeca! ¡Ay, no! ¡La muñeca se cayó del avión! No se asusten. ¡Hurra! Intentemos algo más emocionante. Cuidado con la casa, abuelo. ¡Oh, está bien! La puerta está abierta. Bien. ¿Dónde está el juguete? ¿Pero qué fue eso? ¿Lo ven? Sé muy bien lo que hago. ¡Qué listo, abuelo! Ahora debe aterrizar. Con mucho cuidado. ¡Ah! ¡La muñeca! ¡Te tengo! ¡Hurra! ¡Jugo para todos! ¡Ah, abuela cerdita! ¡Llegas a tiempo! ¿Pero qué es eso? ¡Ah! Es un avión de juguete. Un gran avión de juguete. Sí, puedo verlo. El abuelo lo voló muy bien. ¿Y la muñeca disfrutó jugar con Peppa y George? El abuelo puso a la muñeca en el... Sí, sí. Todos nos divertimos mucho. ¡Sí, abuelo! Peppa y George adoran los aviones de juguete. ¡Todos adoran los aviones de juguete! ¡Hay que compartir! Peppa y George juegan en su habitación. ¡Dinosaurio! George, quédate de tu lado de la habitación. Ese es tu lado y este es mi lado. No cruces la línea invisible. ¡Correo! ¡Hola, señor cebra! ¡Hola, papá cerdito! Tengo unas cartas para usted. ¿Hay algo para mí y George? Me temo que no. Todas son para mamá y para mí. También hay un paquete. Tal vez es esa caja de concreto reforzado que ordené. ¡Mira cuántas estampillas tiene! Es porque viene de muy, muy, muy lejos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! La etiqueta dice que es para Peppa y George. ¡Yupi! ¡Mira, mami! Un paquete para George y para mí. También hay una carta. Queridos Peppa y George, este es un regalo para que compartan. Los quiere su tía Doty. La tía Doty vive muy lejos, en otro país. ¡Oh! ¿Qué es el regalo? ¡Tiene ruedas! ¡Carro! No es un carro, George. Tiene patas. Es una mesa. ¡Y tiene cola! ¡Oh! Las mesas no tienen cola. También tiene una asa. ¿Y qué podrá ser? ¡Y hay otra cosa en la caja! ¡Es un caballito de juguete! Lo llamaré... ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Dije que pies ligeros! ¡Caballito! Recuerden, niños, la tía Doty dijo que enviaba el regalo para los dos. Tienen que compartir. Compartir es divertido. ¿Puedo jugar primero con pies ligeros? Dejemos que George empiece. Es el más pequeño. ¡Caballito! ¡Caballito! A George le gusta jugar con caballito. George se llama pies ligeros, no caballito. Ahora es el turno de Peppa. Soy la princesa Peppa, con mi caballo mágico, pies ligeros. A Peppa le gusta jugar con pies ligeros. ¡Ups! Quizá debas jugar con el caballito afuera, Peppa. ¡Sí, mami! Está un poco inclinado. Quizá deban jugar al fondo de la colina. Y la forma más rápida de bajar es... ¡Deslizándose! ¿Estás seguro, papi? No vayas a estrellarte como siempre. ¡Oh, oh! Yo sé lo que hago, Peppa. Soy un adulto. ¡Hija! ¿Cómo vas a detenerte, papi? No lo sé. ¿Dónde están los frenos? ¡Qué listo, papá! Usaste el estanque para detenerte. Oigan, ¿qué fue ese ruido? ¿De cuál ruido hablas? Papá cerdito, ¿no sientes que tienes un pato en la cabeza? Ah, eh, sí. Bueno, me caí en el estanque. ¡Caballito, caballito! George también quiere montar el caballito. ¡Arre! ¡Arre! George no puede avanzar en el caballito. Si tan solo alguien fuerte y grande estuviera por aquí para empujar a George. Yo soy fuerte y grande. ¿Puedo empujar a George? Esa es una buena idea, Peppa. ¡Caballito, caballito! George, se llama pies ligeros. ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Ya sé! Como el regalo es para los dos, lo llamaremos... ¡Caballito, pies ligeros! A Peppa y a George les encanta jugar con caballito, pies ligeros. Instrumentos musicales. Mamá y papá están limpiando la casa. Mamá y yo encontramos esta caja en el ático. ¿Pueden adivinar lo que hay dentro? No. ¡Está lleno de instrumentos musicales! Están un poco polvosos. Este es el violín que tocaba cuando era pequeña. Mami, ¿puedes tocar tu violín? No lo he tocado en mucho tiempo. Por favor, mami. Por favor, tócalo. Espero no haberlo olvidado. ¡Bravo! Mami, ¿puedo tocar el violín? Sosténlo así. Sí, mami. Cielos, no creo que tenga que sonar así. George quiere intentar. Debes sostenerlo así, George. El violín tampoco suena muy bien. El violín es muy difícil de tocar. Peppa, tal vez lo hagas mejor con este tambor. Gracias, papi. Eso suena mejor. A Peppa le gusta tocar el tambor. ¡Ay, qué hermoso! Sí, suena muy bien. Este es el acordeón de papá. Tocaba esto a mamá cuando nos conocimos. Ay, papá. Recuerdo ese sonido. George también quiere tocar el acordeón. ¿Estás seguro, George? El acordeón es muy difícil. George, tocar el acordeón es casi tan difícil como tocar mi tambor. Está bien, George. Tal vez George es muy pequeño para tocar el acordeón. Papi, ¿qué otros instrumentos hay en la caja? Solo este cuerno. ¿Puedo intentar? Tienes que soplar muy fuerte. Eso no suena muy bien. Tocarlo es imposible. Creo que recuerdo cómo tocarlo. Eso en verdad no suena muy bien. Quizá necesita a alguien grande y fuerte como yo. Peppa tiene razón. Peppa tiene razón. Es imposible tocarlo. No importa, papá. Solo toca el acordeón. Eso lo haces muy bien. Sí, la verdad lo toco muy bien. Y no es porque lo diga yo. Y yo tocaré mi violín. Y yo tocaré mi tambor. Mamá toca el violín. Papá toca el acordeón. Peppa el tambor. Peppa, ¿qué instrumento tocará George? George está soplando el cuerno. Mamá no pudo tocar el cuerno. Papá tampoco pudo. Y yo tampoco pude tocarlo. Pero, George, sí puede. ¡El tren del abuelo! Peppa y George vienen a jugar al jardín de los abuelos. ¿Qué es ese ruido? El abuelo está haciendo algo. Hola, Peppa y George. Llegaron justo a tiempo. Acabo de terminar lo que hice. ¿Y podemos preguntar qué es? Les mostraré. ¡Guau! ¡Un tren de juguete! No, no es un juguete. Esta es Gertrudis. Un maravilloso tren en miniatura. Pero no necesita vías de tren para poder andar. Oh, no. Arreglé a Gertrudis con neumáticos de auto, así que puede andar por donde ella quiera. Oye, abuelo. ¿Podemos subirnos a Gertrudis? ¡Todo el mundo arriba! ¡A toda máquina! ¡Adiós, abuela! ¡Hasta luego! A Peppa y George les fascina el tren del abuelo. El tren del abuelo hace chú, 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 chú. Chú, chú, chú. Chú, chú, chú. El tren del abuelo hace chú, chú, chú. ¡Todo el día! Y los cerditos en el tren hacen... ¡Oin, oin, 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 oin! Y los cerditos en el tren hacen... ¡Oin, oin, oin, oin! ¡Todo el día! Aquí está Gran Perro con Danny Perro. ¡Hola! ¡Hola, Danny! Veo que juegas con trenes de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Y dime, ¿cómo está tu pequeño camión? ¿Pequeño camión? Mi grúa es un gran vehículo de trabajo. Abuelo, ¿puedo subirme al tren? Como tú quieras, Danny. Si prefieres jugar al tren, entonces... Gracias, abuelo. ¡Hasta luego! La señora Liebre conduce el autobús de la escuela. ¿Ya no está a la izquierda? ¿Podemos ver colinas con árboles? ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa están aquí. ¿Podemos subir al tren? Ah, les estoy dando un recorrido cultural en autobús a los niños. ¿Los trenes son culturales? Por supuesto que lo son. Ah, levanten la mano los niños que quieran subir al tren. ¡Yo, yo! Y levanten la mano los que quieran quedarse en el autobús. ¡Muy bien! Todos vayan al tren y yo iré detrás de ustedes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El tren de abuelos es chú, chú, chú! ¡Chú, chú, chú! ¡Chú, chú, chú! Y los chavitos que me entrenan son muy formos. ¡Todo el día! ¡Hay mucho lodo! No nos queremos quedar atascados. Tal vez debamos ir por otro lado. Es solo un charco de lodo. ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Vamos, autobús! ¡Puedes lograrlo! El autobús quedó atascado en el lodo. ¡Ay, no puede ser! Hola, señora Liebre. ¿Cómo le va hoy? Estoy atorada. Por favor, ¿puede ayudarme? ¡Pero claro! ¿De verdad su grúa puede hacerlo? ¡Confía en mí! ¿Funcionó? Ah, no. Necesitamos un vehículo mucho más fuerte. ¿Necesitan nuestra ayuda? No es nada que no pueda resolver. Gracias de todas maneras. ¡Ay, tengo una idea! El tren del abuelo Cerdito puede sacarme de lodo. Ah, qué buena idea, señora Liebre. El pequeño tren del abuelo va a sacar el autobús de lodo. ¡A toda máquina! ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes, Gertrudis! ¡Hurra! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Es asombroso lo que puede hacer un tren de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Gertrudis es el mejor tren que ha existido en todo el mundo. El armario de juguetes. Para Pepe y George ya es hora de dormir. Por todos los cerdos. ¿Por qué están todos estos juguetes en sus camas? Aquí es donde viven. Rápido, pongan sus juguetes en la canasta de los juguetes. Pero la canasta está llena. Sí que lo está. Quizá necesiten un armario de juguetes. Sí, creo que puedo hacer uno mañana. La última cosa que hiciste, papá Cerdito, fue esta repisa. Me siento orgulloso por eso. Pero, papi, está toda floja. La usamos como resbaladilla para Teddy y el señor dinosaurio. Está bien. Vamos a comprar un armario de juguetes. Podemos comprar uno ahora, en la computadora. ¡Hurra! Mamá Cerdita usa la computadora para comprar el armario de juguetes. Ajá. Ahora, ¿cuál debemos comprar? Podemos comprar este, por favor. Ese se ve perfecto. Mamá Cerdita, compra el armario de juguetes. Felicitaciones. Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Oh, qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! Entrega especial para la señorita Peppa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. ¡Oh! Creo que se ve un poco plano. Sí, tú lo tienes que ensamblar. ¡Oh! No te preocupes, Peppa. Será muy fácil para Mami y Papi el ensamblarlo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ahora qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesita instrucciones. ¡Mami! ¿Podemos ayudar? Sí. Primero, necesito una repisa. Aquí hay una repisa verde. Gracias, Peppa. Ahora necesito cuatro patas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patas azules, Mami. Qué bien. Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, Mamá Cerdita. Gracias, Papá Cerdito. ¡Listo! Terminamos. Buen trabajo, Mamá Cerdita. Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! George encontró otra pieza. Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? Ay, no. El armario está muy pequeño porque Mamá Cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. Ay, no. Si tan solo tuviéramos las instrucciones. ¿Quién podrá ser? Hola. Acabo de encontrar esto en mi camioneta. ¡Son las instrucciones! Esto hará más fácil todo. ¡Hurrá! Las instrucciones parecen muy complicadas. No entiendo nada de nada. Déjamelo a mí, Papá Cerdito. Disfruto mucho ensamblando este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Podemos ayudar, de todos modos? Pueden poner la tetera. Tomaré una buena taza de té. Con seis cucharadas de azúcar, por favor. Todos preparan el té y las galletas para el señor Zebra. ¡Hora del té, señor Zebra! ¡Guau! El señor Zebra ensambló el armario de juguetes. ¡Por todos los cerdos! ¡Eso fue rápido! Sí. Y ya puse todos sus juguetes adentro. Gracias, señor Zebra. Pero no hay espacio para estos dos. ¡Ah! ¡Pobre Teddy y el señor dinosaurio! ¿En dónde van a vivir? ¿Por qué no comprar un armario más sencillo de ensamblar? ¡No! Tengo una mejor idea. Teddy y el señor dinosaurio pueden vivir en sus camas. ¡Pero, mami! ¡Ahí siempre han vivido! Sí, lo sé. Y es por eso que es una buena idea. ¡Ahí siempre han vivido! ¡Ahí siempre han vivido! ¡Ahí siempre han vivido! ¡Gracias!